Ahora sí, ahora sí, estamos en un nuevo en vivo para Agencia Paco Urondo, estas notas que estamos teniendo todos los viernes a partir de las 7 de la tarde, con músicos, con artistas, con periodistas, con gente de la cultura rock, así que en este caso vamos a estar conversando con Miguel Ángel Talarita, trompetista, músico, bueno, todos los conocemos por su participación, sobre todo en ese lugar tan visible que es ser parte de los fundamentalistas del área acondicionada, la banda acompaña a Año Solari, pero también tiene un montón, un montón de proyectos, como por ejemplo ha tocado con Parito Ortega, Cacho Castaña, La Berizo, ahora con los fans guitarrinos también, esta suerte de shows de homenaje al queridísimo y inolvidable Willy Kruk, así que bueno, le damos la bienvenida, Miguel Ángel Talarita, gracias por estar con Agencia Paco Urondo. ¿Qué tal? Un abrazo para todos, muchas gracias por convocarme y bueno, un placer estar charlando con ustedes. Empezamos Miguel un poquito por tu historia, me gustaría de alguna manera empezar a preguntarte, yo sé que tu viejo, músico de Celia Cruz, por ejemplo, sé que tu tío también con la trompeta fueron muy importantes para esa primera formación musical tuya, ¿no? Sí, sí, sobre todo mi tío, el hermano de mi mamá, yo pasé mi infancia en Tucumán con mi abuela, ¿viste? Y mi mamá tratando de armarse acá un poquito, de resolver cosas para poder comprarse su departamento. Así que después yo me vine ya cuando había hecho hasta tercer grado en Tucumán y ya hice el cuarto grado de la primaria acá en la Escuela Ramos Mejía, acá en el barrio Balmagra, donde vivo ahora. Y bueno, los contactos con la música fueron a través del hermano de mi mamá, que era mi tío, que venía todas las tardes a visitarnos. Yo estaba con mi abuela, que era la mamá de Mimo, de mi tío, que actualmente, bueno, tiene 84 años, acaba de cumplir y dirige la banda de Tafi Viejo, que es un pueblo cercano a San Miguel de Tucumán. Y bueno, él se acercaba todas las tardes con su trompeta, venía a saludarla a mi abuela con su moto, entraba y bueno, siempre yo estaba esperando ese momento que abra ese estuche marrón hermoso y saque ese instrumento metálico, brilloso, con ese sonido tan particular que me cautivó desde el primer día. Y él seguramente fue el que te enseñó un poco, por lo menos pienso yo en poner la boca en la trompeta, porque ya eso es toda una cuestión, me parece, vos también como docente, no sé, corregime si me equivoco, Miguel, también debe ser una parte difícil, por ejemplo, empezar a poner la boca ahí y empezar a aprender a soplar, si querés. Sí, por supuesto que la primera reacción que tiene con un instrumento de viento es soplar, y en el caso de los instrumentos de metal, como la trompeta, el sonido se produce a través de la vibración de los labios, es una sensación medio rara al principio, viste, no es normal estar haciendo ese zumbido con los labios para producir el sonido, hasta que uno después se acostumbra, pero cuando empecé a ver cómo lo hacía él, yo hacía mucha fuerza y soplaba, y cuando empecé a ver que el movimiento iba por otro lado, te muestro un poquito. Dale, dale, dale. Cuando me empezó a explicar cómo funcionaba, que vos tenés que vibrar los labios, pegar los labios, y a través del aire empiezan a vibrar, a hacer... Y cuando apoyás la boquilla es... Entonces después con la boquilla vos lo pasás haciendo esa vibración... Bueno, nada, todo eso era un... Por supuesto que al principio es un misterio, y bueno, hasta que después uno le va agarrando la mano de a poquito, bueno, después ya cuando yo seguí acá y terminé la primaria, comencé la secundaria en el Hipólito Viete, junto al Conservatorio Manuel de Falla, y ahí tuve mi primer maestro, que fue Hugo Lozano, que era el solista de la Sinfónica Nacional en ese tiempo, que es el papá de Dani Lozano, el trompetista de los Cadillacs. De los Cadillacs. Qué maravilla eso que acabás de hacer recién, y también lo quiero rescatar un poco, porque yo te he visto en algunos shows que me has invitado generosamente en su momento, recuerdo alguno por ahí en Boris o en algunos lugares, y vos siempre que tocas, Miguel, también haces una suerte de docencia, ¿no? Por ejemplo, mostrando al público Lego, por ejemplo, que es un flugel, que es una trompeta, que es una sordina. Es como parte también del show, ¿no? Sí, y está bueno, porque quizás algunos o no preguntan, o tienen miedo de quedar como que determinada cosa no lo saben, pero no tienen por qué saberlo. Es una especialidad, cada instrumento es un mundo, así que me gusta siempre explicarle a la gente qué es una sordina harmon, por qué tiene ese timbre, cómo se coloca en la trompeta, qué artistas lo usaron o lo pusieron como de moda en una época, y bueno, los sonidos, los diferentes colores que se pueden sacar con un instrumento como una trompeta. Ahí tenés una trompeta entre humanos que es la que usás habitualmente, que se arroja toda tu unidad hermosa, que tiene un origen también, y es una trompeta que tenía Mal Davis, uno de tus héroes, de alguna manera, ¿no? Fue como una inundación a eso. Esta trompeta es una Adams, es una imitación de la trompeta que usaba Mal Davis, que yo también la tengo, que es la Martin Comité, que está guardada, que ya tiene sus añitos, la tengo desde el año 94, ahora estoy tocando con esta Adams, y es el modelo que usaba Mal Davis, siempre me llamó la atención el color rojo, y bueno, cuando veía los videos de Mal, pensaba algún día, cuando pueda juntar plata, me voy a comprar esa trompeta. Hablamos un poquito fuera del aire, Miguel, de que no es el maestro malvichino, tú maestro también, un maestro de muchos y de muchas, decía que, bueno, un poco el músico es el arte de combinar horarios, ¿no? La música, o la vida del músico. ¿Cómo haces justamente? Porque sabemos que tenés un montón de proyectos que son muy variopintos, desde Indio, Berizo, Palito Ortega en su momento, Cacho Castaña, los funky torinos y tantas otras cosas. ¿Cómo haces para organizarte, no solo los toques, sino también los ensayos? Sí, sí, bueno, mirá, yo ya a mis 52 años empecé a aprender a saber decir que no y a elegir los trabajos. Uno, viste, con la vorágine quiere estar en todos lados y quiere hacer todo y estás contento, y por supuesto es un placer y agradecimiento siempre a todas las bandas que me convocaron. Pero llegué a un momento en mi vida en que, viste, decidí hacer solamente las cosas que me gustan, las cosas con las que me siento cómodo, donde me respetan, donde me tratan bien y gracias a Dios lo logré recién ahora, viste. Ya pasé muchos años de angustia, peleas con managers que son una raza muy especial y en general cuando tocas en una banda donde vos sos el músico invitado, casi siempre el manager es como el encargado de que vos cobre lo menos posible y el trato, la mayoría de las veces no fue bueno, tengo mucho para contar, que bueno, ya lo contaré cuando haga mi libro, con detalles. Pero bueno, gracias a Dios, mira, me siento re orgulloso de formar parte de la banda y de haberlo conocido al Indio Solari y de formar parte de los fundamentalistas del aire acondicionado, que es una banda hermosa, hacemos el tocar toda la música del Indio, la producción, todo el equipo técnico, viste, la verdad que se armó un equipazo y es un placer cada concierto y siempre con mucha ansiedad y esperando el próximo concierto que se viene ahora el 24 de septiembre en Montevideo y bueno, y formar también parte de este homenaje que estamos haciendo a Willy Kruk, que tocamos el día 18 y 19, jueves y viernes del mes de agosto, en Rondemán, hicimos una serie de conciertos, después vamos a seguir tocando el 17 de septiembre en Mar del Plata y el 24 va a haber un show en la Cucina del Arte que yo no voy a poder ir y me va a reemplazar Hugo Lobo, que es un gran amigo, un gran trompetista y una persona, un gran artista que admiro mucho, que tiene su banda Dancing Mood y bueno, feliz de estar en estos dos proyectos hermosos y bueno, después mi trabajo como docente en el Conservatorio Astor Piazzola y Manuel de Falla donde yo estudié y donde me recibí y también formar parte de la Banda Sinfónica Municipal de Morón que integro hace como 30 años ya donde llegué a tocar al lado de mi padre, Nico Talarita y bueno, una banda que dirige el maestro Gustavo Codina, somos 60 músicos, 60 integrantes con grandes maestros, grandes profesionales y tenemos una tarea muy linda que es la de tocar en teatros, en las plazas, en todos los actos patrios y también hacemos conciertos en Jardín de Infantes, primarios, secundarios, donde hacemos conciertos didácticos donde se muestran todos los instrumentos, la forma de ejecutarlos, cómo funciona el director de orquesta, pasan los chicos a dirigir y es una hermosa banda donde tocamos tango, folclore, jazz, música clásica, así que bueno, muy orgulloso de formar parte también de esta maravillosa orquesta y eso también me ayuda mucho a mí a estudiar todos los días y a estar a la altura de las circunstancias, de estar siempre en el mejor estado posible musical y estar siempre eso, bien preparado. Voy a decir una infidencia a Miguel Ángel de Indio Solari y bueno, vos tenés hoy en tu perfil de Whatsapp una foto con el indio, con Indio Solari, lo que también indica un poco también tu admiración y tu cariño hacia el personaje, hacia el músico, hacia el artista. ¿Cómo llegás vos al mundo indio? ¿Cómo te conectás con los fundamentalistas del aire acondicionado? Y bueno, contanos un poquito de las experiencias tanto en España como ahora en San Luis ya tocando sin él, ¿no? Solamente con el acompañamiento de las imágenes, las pantallas y su presencia virtual. Bueno, el acercamiento fue a través de Mariano Sagasta que era el ingeniero de sonido del Indio Solari y bueno, estaban buscando una trompeta y un saxo y bueno, él me convocó y yo sabía que el saxo estaba Sergio Colombo y que lo conocía de verlo en Dancing Mood así que me convocó Mariano Sagasta que él me conocía desde mi primera banda de salsa que se llamaba La Mostaza cuando yo tenía 16 años que tocaba en la verdulería que era un boliche que funcionaba en la calle Corrientes y Robamba que funcionaba de lunes a lunes con un montón de bandas y un montón de músicos en los cuales también estaba mi papá tocando con una banda que hacen cumbia colombiana tocaban alrededor de las 5 de la mañana y yo siempre me quedaba a escucharlos y bueno Mariano trabajaba ahí y nos conocimos hace muchos años ahí bueno se acordó gracias a Dios y bueno me convocaron y fui a hacer una especie de audición digamos a un primer ensayo y bueno gracias a Dios me fue bien y bueno con Sergio armamos una linda una linda fila de vientos digamos que nos amalgamamos muy bien y y se armó bueno un lindo tiende de brass y bueno después conocí a todos los chicos que ya algunos los conocía a Gaspar Venegas los conocía de haber tocado con los abuelos de la nada y a los demás chicos los conocía de nombre a todos por supuesto así que bueno fue una gran sorpresa y un momento muy lindo desde ese día y lo que me preguntaba la experiencia de España bueno fueron cinco shows en cinco ciudades diferentes y es hermoso reencontrarte con argentinos que hace muchos años que están ahí que están ansiosos por reencontrarse con con gente de su patria que que le cuentes cosas escuchar la música gente que se te acerca viste muy emocionada así que fue muy lindo fue este un momento hermoso y esperamos que que se repita llevar la música del indio a otros continentes es es un maravilloso y y más la respuesta de todos de toda la gente de allá y de todos los argentinos que están viviendo en en este caso en España lo que es también lindo es verte cuando hablabas de Sergio Colombo también en el tándem que hacen ahí de caños cuando bueno sé vos sos muy divertido se divierten mucho ¿no? esto cuando abrís los brazos mirás el cielo que lo bailan ¿no? la pasan muy realmente muy bien muy bien cuando están tocando cuando están en escena con los fundamentalistas sí yo creo que mira es fundamental uno hace música este aparte de ser una forma de vida porque este gracias a Dios puedo vivir de mi profesión profesión que amo que elegí que agradezco a Dios de de tener la bendición de poder hacer música cada vez que agarro la trompeta y me pongo a estudiar lo primero que hago es agradecerle a Dios este esta oportunidad de hacer algo que amo y que que siento como algo viste que que es mi vida la música es mi vida y y estar en una banda donde suena tan bien donde estás flotando en el aire por la calidad de músico viste mi maestro siempre me decía que trate de tocar con músicos que toquen mejor que yo y bueno acá se dio en este caso viste toco con músicos que tocan muchísimo que que son grandes personas y cuando estás tocando sentís que te elevan del piso viste entonces la sensación es hermosa es es un sueño y y bueno y agradezco agradezco este infinitamente esta oportunidad y y trato de de cuidarlo y de de festejar cada momento y cada instante que estamos en el escenario tocando porque son momentos únicos y que van a quedar en en mi corazón para para toda la vida Miguel te hago dos en una ¿cómo es cantar también no? porque te animás a Agualicho por ejemplo a cantar un tema del indio y y cómo fue también esa primera vez te acordás ya sabiendo que el indio no iba a estar de cuerpo presente en un concierto sí bueno el indio ya nos venía diciendo viste que que estaría bueno perdón disculpa sí sí dale él nos insistía viste en que en que toquemos en que salgamos a tocar siempre nos tiraba muy buena onda y nos alentaba pero bueno nunca nos animamos hasta que pasó lo de Martín Carrizo que se hizo un show solidario para para juntar este dinero para su tratamiento y y bueno fue fue muy convocante eso así que bueno después este pensamos qué pasa si seguimos tocando y haciendo esto tan lindo este y bueno el público nos acompañó nos acompaña gracias a Dios así que está buenísimo y la sensación de cantar bueno este es genial viste el canto tiene mucho que ver también con con la trompeta porque uno cuando está tocando la trompeta estás cantando a través del instrumento en realidad cualquier instrumento que ejecutes pero el canto tiene tiene toda una cosa interna este muy linda y y es fantástico y por supuesto viste yo me preparo con profesores con gente que me enseña y por supuesto con todos los cantantes grandes cantantes de la banda como Devor Adix con Sergio Colombo Pablo Esbaraga Gaspar Baltazar bueno todos cantan así que por supuesto que siempre me aconsejan y me ayudan a tratar de hacerlo lo mejor que yo pueda Recién mencionaste al pasar Miguel un poquito la triste noticia la triste situación que vivió Martín Carrizo que devino en su prematura muerte como un dolor me imagino muy grande que alcanzó a todos pero también pensaba en algo que vos hiciste personal en tus redes sociales por eso también te lo voy a mencionar ahora te quiero preguntar que fue cuando enfermaste de coronavirus que la pasaste realmente mal jodido ¿cómo has sobre todo ese tiempo? porque de alguna manera la enfermedad te afectaba tu pulmón afectaba tu músculo tu nervio ¿cómo trabajaste eso para poder salir? fue muy duro sí, mira primero le agradezco a toda la gente la palabra agradecimiento la pongo con mucho énfasis todo el tiempo por toda la energía y toda la buena onda que me tiró tanta gente que me quiere gracias a Dios son más los que me quieren así que creo que eso ayudó muchísimo Dios el amor de mi mujer de Mariel el amor de mi mamá que son los que más sufrieron porque yo estaba en coma y no me acuerdo absolutamente nada me acuerdo el día que me internaron y no me acuerdo más nada se me apagaron se me apagaron las luces y me desperté ya habían pasado dos meses y aparte me desperté verme tan mal sin poder caminar sin poder casi hablar me hicieron una tracheotomía y bueno fue tremendo y aparte saber que quizás no iba a volver a tocar más eso fue durísimo gracias a mis profesores y a David Pastor un gran trompetista de Barcelona y a mis profesores como Oscar Serrano que vive en Aruba que me ayudaron muchísimo me aconsejaron y empecé a tocar de vuelta de cero no podía tocar nada empecé con esto que estaba haciendo con la boquilla y con lo que te estaba mostrando recién bueno fue empezar de cero y después gente que me ayudó mucho como Non Palidece Néstor y toda su banda que me apoyaron empezamos a tocar y pusieron un trompetista al lado mío para que me ayude a tocar porque eran por ahí shows muy largos y también grabé el disco con ellos y grababa de a una nota de a frasecitas porque me cansaba bueno ellos son una de las bandas también que les agradezco un montón porque me dieron un gran empujón así que bueno también es una cosa para me replanteé un montón de cosas sobre todo lo que te decía antes de estar con gente que me haga bien que me no está en el lugar donde me maltraten y y no hacer cosas a veces viste uno necesita cubrir gastos todo y agarrás un trabajo por la plata pero es más la angustia que lo que te genera el beneficio de la guita así que eso ahora le doy mucha prioridad después de esto que me pasó viste lo que más cuido es mi salud mental y física y trato de hacer cosas lindas y estar con gente linda y quiero que la gente tóxica tenerla lo más lejos posible ¿cuánto tiempo le dedicás a la trompeta Miguel a ensayar a tocar por día cómo es tu ritmo de entrenamiento por decir así mira gracias a Dios no tengo una rutina viste yo cada día de mi vida pasan cosas diferentes todo el tiempo viste hoy a la noche voy a tocar con Vicky Buccino que es una gran cantante que es la hija de Víctor Buccino que fue un gran arreglador y compositor y hoy voy a tocar por ejemplo un tango y un bolero y un tema de jazz y eso toco a la noche ahora vengo de caminar con mi profesor Hugo Gervini un gran trombonista amigo mío fuimos a viste a pasear por la reserva ecológica caminar mucho y y ahora voy a grabar mi programa de radio que hago con Lolo Micucci un programa que se llama Sesionistas que sale por FM 96.7 Radio Nacional Clásica todos los miércoles a las 1.30 de la madrugada donde entrevistamos a grandes músicos nacionales internacionales y nos cuentan toda su historia que son los músicos que no son conocidos que tocaron con gente famosa digamos y nos cuentan todas sus experiencias su vida su vida sus cómo cómo llegaron este a tocar con determinados artistas y bueno es un programa muy rico con mucha música y anécdotas así que se los recomiendo a todos escúchenos por los miércoles 1.30 Sesionistas FM 96.7 y te decía bueno hoy voy a grabar ese programa después toco y los lunes por ejemplo me levanto a las 7 de la mañana porque a las 8 estoy en el conservatorio dando clases hasta las 12 después de ahí me voy a ensayar con la banda sinfónica de Morón y después cuando llego hago una pequeña rutina me pongo a estudiar pero bueno también a hacer todas las cosas de la casa todas las cosas que que tenés que estar bueno las cosas normales de la vida pero no tengo una determinada cantidad de horas de estudio lo que puedo lo que pasa es que yo cuando estoy dando clases estoy tocando con los alumnos constantemente cuando ensayo con la sinfónica estoy tocando y bueno estoy vivo permanentemente con la trompeta en casa la tengo siempre a mano voy a hacer una compra vuelvo hago un ejercicio hago una escala voy a hacer trámites vuelvo toco otro poquito por ahí ya no me pasa de sentarme a estudiar 3, 4 horas como lo hacía cuando estudiaba cuando estaba en el conservatorio pero creo que también tiene mucho que ver el estar todo el día en contacto con la trompeta y con la música escucho música todo el día hay una radio que se llama Blacky que es FM 89.1 que tiene ya 24 horas es la música que más me gusta escuchar así que estoy permanentemente con esa radio y escuchando solos sacando cositas escucho una frase copiando a artistas que admiro como Chet Baker Louis Armstrong Freddy Havard mis maestros Oscar Serrano Américo Veloto Fat Fernández Arturo Sandoval pero bueno trato de estar permanentemente escuchando buena música y practicando y bueno vivo vivo permanentemente creo que es una forma de vida la música quizás lo que amamos el rock y vamos a ver bandas permanentemente digo siempre yo en los últimos años unos cuatro intérpretes de la trompeta destacados en el mundillo del rock por lo menos uno puede pensar ¿no? Juan Cruz Urquiza vos Hugo Lobo Gillespie ¿cómo ves la escena? ¿cómo ves el resto de los trompetistas? ¿hay mucho piberío que se acerca al instrumento Miguel? sí sí bueno Richard Nand que ahora está dirigiendo la bomba de tiempo es un gran trompetista mirá tenemos una cantidad de músicos y lamentablemente el trabajo si no estás dentro de una banda el trabajo como músico profesional de grabaciones y orquestas en los canales de televisión y en los teatros eso lamentablemente está desapareciendo ya desapareció así que qué bueno estaría que todos tengan trabajo que haya trabajo para todos veo que hay una cantidad impresionante de talentos y de chicos jóvenes a veces veo orquestas y no conozco a nadie hay una generación por supuesto de chicos de 20 años que yo no los conozco pero tienen un talento impresionante y tengo alumnos en el conservatorio también que tienen un gran futuro yo les deseo la mejor de las suertes y lo que les digo es lo que me decían mis maestros que se preocupen por estudiar por estar bien preparado por ser el mejor músico y la mejor persona posible que puedan que hagan terapia que hagan yoga que hagan cosas que les haga bien al físico nutrir tu mente tu cuerpo te va a ayudar a vivir mejor a sentirte mejor y eso va a hacer que seas mejor persona y mejor músico pero bueno la cuestión laboral está muy complicado te decía me parece que hay muchísima hay una gran cantidad de músicos y el trabajo si no estás dentro de una banda o no te armás vos tu historia se complica pero bueno también hay otras salidas como dar clases hacer arreglos componer pero bueno hay que hay que estar bien preparado y la vida nos va a llevar por donde donde uno sueñe por lo que uno luche y bueno y el factor suerte por supuesto que nos tiene que acompañar siempre igual que Dios Miguel sos sesionista sos un músico muy requerido por un sinnúmero de artistas de todo palo de todo estilo pero también tenés un momento para tu proyecto personal musical que es la con todo band que vas a tener un concierto muy lindo también en un espacio muy bonito que se mudó de San Telmo a Palermo que es el primero de septiembre ¿no es cierto? Vivo Vivo perdón Vivo Vivo estilo musical que apareció ahí por los años por los años más o menos en los 50 junto con Dixie Gillespie y Charlie Parker que la gente venía escuchando jazz bailable que hacían las grandes bandas y acá se empezó a poner un poquito más complicado y se empezó a hacer un poquito digamos como un jazz hecho más para músicos mucho más elaborado más complejo y así apareció el Vivo que es un estilo de tocar para decírtelo más que se entiende un poco muchas notas muchos acordes muchas notas cosas complejas perdió un poco de popularidad quizás o perdió un poco de público pero bueno fue una época hermosa que hizo crecer la movida del jazz muchísimo y bueno de ahí viene la palabra Vivo como se llama el club este que está en Uriarte 1658 y vamos a tocar con la Con Todo Band el jueves primero de septiembre a las 20 horas puntual porque después hay otras otras bandas así que los esperamos a todos pueden adquirir sus entradas en www.vivo.com este es el disco de la Con Todo Band que bueno hicimos con Pablo Esbaraglia fue el productor con grandes invitados y bueno es un disco que estoy muy orgulloso de haberlo hecho lo voy a llevar también el día que tocamos y este es mi último disco que hicimos con Alejandro Terán que se llama Cazador Nocturno lo hicimos solamente en vinilo también lo voy a llevar a vivo y lo pueden encontrar en Sibals la disquería emblemática que está en Callao y Corrientes así que bueno por supuesto que todo esto está hecho para ser escuchado en vinilo o en CD en un buen equipo y la música tiene que ser escuchada en esos formatos me parece que todo el trabajo de producción y de de masterización para que los instrumentos se unen de determinada manera está bueno que la gente no los escuche por un celular o o que se baje cosas de de Spotify de YouTube sino que que recurra a estos hermosos objetos donde tiene un arte donde adentro figura toda la información de los músicos que participan en cada tema y y también esto nos ayuda a que nosotros podamos seguir haciendo música el tema de que la gente compre vuelva a comprar discos aparte parece que está volviendo despacito del CD de vuelta estaba leyendo una nota en la nación hace muy poquito tiempo también que aparentemente ojalá se vuelva otra vez a implementar porque como bien decíamos tanto el vinilo como el CD en menor escala también le aportan con la gráfica conceptos al disco a la obra musical sumado por supuesto también a la ficha técnica toda la gente que colabora que está atrás de un disco por eso como decías recién también Miguel que importante es que uno lo compre que tenga ese hábito porque atrás hay mucha gente también que labura de eso por supuesto y aparte es una el vender discos hace que una pequeña parte de eso llegue a nosotros a los músicos cuando si vos no componés un tema de YouTube o de Spotify se lo queda la compañía que te sacó el disco o va para para esa gente viste para las compañías o para Spotify o para YouTube y a los músicos de eso no nos llega nada así que es buenísimo que la gente tenga conciencia de eso y que que bueno que en Seabals lo que más se vende ahora más que libros y que CDs son los vinilos que salieron vinilos históricos de un montón de bandas nacionales e internacionales así que dénse una vuelta por por Seabals que van a estar en Disney para ir cerrando Miguel te hago la última bueno contanos un poquito quién te va a acompañar ahí en el escenario de Bebop y bueno si van a ver si va a ver material de los dos ¿no? del tanto del vinilo que montaste con Alejandro Terán y de la Contodo Band por supuesto por supuesto y siempre va a haber sorpresas y músicos invitados como es habitualmente como pasa con la Contodo Band que está formada por Fabián Aguiar en el saxo y flauta Fabián Pérez en la batería Alfonso Alcoleas en el contrabajo y bajo eléctrico León y Zumbo en el piano Mariel Fuertes en la voz y quien les habla Miguel Ángel Talarita en trompeta Flugel voy a cantar un par de temas vamos a hacer temas nuevos vamos a a reestrenar el tema que hicimos en la pandemia el tema de María Rosa Llorio haciendo el amor en la cocina que lo pueden ver en YouTube con un hermoso arreglo del pollo Raffo y bueno como siempre va a haber artistas invitados sorpresa y vamos a hacer que de una noche que sea una fiesta para nosotros y que toda la gente se lleve un lindo recuerdo y pase un momento lindo y tratando de emocionar como nos emocionamos nosotros tocando lo que nos gusta Miguel Ángel Talarita muchísimas gracias por esta comunicación con la agencia Paco Brondo bueno le mando un beso a todos cualquier consulta que quieran a sus órdenes me pueden contactar por el Instagram Miguel guión bajo Talarita y bueno hasta siempre felicidades que gocen de cada día que Dios nos regala y bueno agradecimiento eterno para toda la gente abrazo cuídense y bendiciones gracias gracias